Se dio la partida, Andy Jersey Girl es bastante nivelada rápidamente por la parte de adentro, Brick Heaven saliendo en la punta y va dominando el comando por dos cuerpos y medio, segundo avanzando, Long Might Romance, se va colocando segundo por fuera, tercero por dentro va quedando Miss Imperial, ha quedado en la tercera posición, acercándose a los últimos 600 metros, Brick Heaven mantiene la punta por cuerpo y medio, Mon Might Romance, está corriendo segundo, tercero va quedando por dentro Miss Imperial, va quedando tercero, de cuarto está quedando Sue Fortuna, ha quedado en la cuarta posición, acercándose a los 450 metros, Brick Heaven mantiene el comando por tres largos, mantiene Brick Heaven, segundo lo va buscando Miss Imperial, tercero va quedando por fuera, Mon Might Romance ha quedado en la tercera posición, en toda la recta final, Brick Heaven mantiene la punta por tres largos, segundo está corriendo Miss Imperial, está segundo Brick Heaven, está votando con cuatro, cinco, seis cuerpos, viene galopando Brick Heaven, el segundo lugar lo va buscando por fuera, Sue Fortuna, Brick Heaven venciendo a Sue Fortuna, llegando a la meta, va ganando el ejemplar, Brick Heaven, segundo está finalizando Sue Fortuna, tercero está arribando Miss Imperial, de cuarto finaliza Mon Might Romance. Gracias por ver el video.